¡Ay, ay, ay! ¡Como dicen! ¡Ahora bailar! ¡Ahora bailar! ¡Ahora bailar! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen yo! ¡Como dicen yo! ¡Alexita, estudios! ¡Como dicen! ¡ ET! ¡Pasta y acá! ¡Vamos, maestros! ¡Sin llorar nomás! ¡Salucha! 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 ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Bravo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sinza Producciones Huancayxu, Perú! ¡Arriba Huayucachi! ¡Huayucachi, huayucachi! ¡Arriba Huayucachi! ¡Confés, veli! ¡Ay, ay, ay! que es amor, 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 que es amor. Ahora como va en una maracuña ese zapateadito, a ver, ven al zapateadito, zapateo, zapateo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Los chayayos. Krabbel, chayay, krabbel. Rusas, chayay, rusas, krabbel, chayay, krabbel. Ay, ay, matan por blanque. Y andai mojo. Y matan por blanque. Ay, 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 ay. Ay, ¿sapateo? Ay, ay, esa muertecito. Ay, saludito para la linda gente de Guanyuco, Guanyuco, Perú. Caballeros de león, eh, Guanyuco, Guanyuco. ¡Perdí, sid, 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 sid. Ahí está la linda gente de Guayuncache, arriba. Ahí está, pateadito. Estudio, estudio. Alexi, me estudio toda la vida. Estudio, grabación audiovisual. A ver, baila, baila. Ahí está, una guanoqueña. A ver cómo baila Santiago, una guanoqueña. Una zapateadita, esta quita. Ahí, ahí. Saludito para la linda gente de Guayuncache. Huancayo Junín. Bravo, bravo. Una guanoqueña, una guanoquina. Una guanoquina, una guanoquina. Y mejor de lo más. ¿Y qué ve chugas? Chay yacho, chay yacho. Maracho, chay yacho. Maracho, chay yacho. Chay yacho. Chay yacho. Maracho, chay yacho. Arriba, guayuncachi 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 Tiramos Tomamos Tomamos, chupamos Tiramos Maestro Maestro de las 33 cuerdas Ay, ay, ay Siempre por pampas Casi, casi Yo me he casado Casi, casi Yo me he casado En esta cuadra De los cazados En esta cuadra De los cazados Ahora La linda gente De Guayuncachi Presente también Muchas gracias La producción es Bani A uno Hay costumbre Está de acá a Perú Desde Guayuncachi Junín Ay, ay, ay La tierra de los chinchipos De Igamunales Arriba, guayuncachi La tierra de los chinchipos De Igamunales Arriba, guayuncachi Arriba, guayuncachi Arriba, junín Arriba, guancabelica Pampas, tallacaja por supuesto de revés a cristal estoy tomando de revés a cristal estoy chupando en las pitas estoy botando en las chabotas estoy botando en las chabotas en las chabotas ¡Cosemos! ¡Baelemos! ¡Gosemos! ¡Ay, ay! La linda gente del Guayucachi como zapatea, zapatea, zapatea... ¡Ay, ay, ay! La linda gente del Guayucachi, junín, junín, junín... ¡Cachi, cachi, 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 cachi! ¡Como tú eres la poza! ¡Como tú eres la poza! ¡Cachi, guayucachi! ¡Cachi, guayucachi! ¡Cachi, guayucachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Cachi, guayucachi! ¡Cachi, guayucachi! ¡Ahora! ¡Cachi, guayucachi! ¡Eso es que! ¡Le estoy queriendo! ¡Le estoy amando! ¡Le estoy queriendo! ¡Le estoy amando! Y créeme mucho ¡Como yo te quiero! ¡Quérame mucho como yo te amo! ¡Arriba, arriba, guayucachi! Provincia de Huancayo, Junín ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a llorar! Corazón, ¿cuál es la razón? Para llorar ¡Ahora! Corazón, ¿cuál es la razón? Corazón, ¿cuál es la razón? ¡Ahora, dos! Corazón, ¿cuál es la razón? Corazón, ¿cuál es la razón? Corazón, ¿cuál es la razón? ¡Ay, ay, ay! Está bailando, bailando Ahí está cómo está la linda gente Amareles, Amareles ¡Ah, a bailar, a bailar! Ahí está la linda gente Huánuco, la tierra de Caballeros León Para Fanny Producciones En vivo Para Costumbre Estallacaja Perú ¡Ay, ay, guancabelica, guancabelica ahí arriba! ¿Qué puedo ver? 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 Bueno, Flor de Romero Ahí está la familia Romero presente ¡Ay, ay, ay! La linda gente de Huayucache ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? Ay, a Romero ¿Cómo baila? A ver, una zapateadita, pa? ¡Ay, ay, ay, ah! ¡Bravo, bravo! Hoy estamos con la linda gente de... Ahí está la familia Romero, familia Romero Zapatea, zapatea, barriladita, gente, guanyuco, a ver, Amareles, provincia de Amareles. Ahora una vuelta, una vuelta, una vuelta, ahí está desde Huayucache, provincia de Junín, no, provincia de Huancayo, por supuesto, región Junín. Dulce Meli, en vivo, por supuesto, desde Huayucache, Perú, la tierra de los Chinchipos y Gamonales. ¡Gracias!